Hola a todos, bienvenidos a Miércoles en el Tesoro. Mi nombre es Augusto Hernández y soy entrenador de belleza para la Casa Bellapiella. Bellapiella es una empresa colombiana creada con una pareja de médicos y llevamos 16 años al cuidado de la piel de los colombianos. Nuestra primer tienda fue fundada en el año 2004 en Usaquén en la ciudad de Bogotá. Recordamos con mucho cariño que su primer producto fue vendido en un puente moliente, lo que ahorita se llama un hidroflor. Para nosotros como compañía es muy importante ser los especialistas en dermatología cosmética y nuestro mayor propósito es cuidar la piel de los colombianos, porque entendemos que no es solo un aspecto estético, vemos la piel como el vestido que vas a llevar puesto toda la vida, es el que te da confianza y seguridad, es tu carta de presentación ante el mundo. Para nosotros Bellapiella es una tienda que tenemos con mucho cariño porque fue la primer tienda que abrimos en la regional Medellín. Recuerdo bastante ese 2 de febrero del 2019 que teníamos esa ansiedad después de haber trabajado toda una noche por abrir nuestras puertas al público y siendo las 11 y 30 de la mañana que ya abrimos nuestra cortina, estábamos llenos de ansiedad, teníamos mucha ilusión, teníamos muchos deseos de empezar a conocer todas nuestras clientas del Centro Comercial El Tesoro y poder ofrecerles este servicio de calidad, de atención, de buenos momentos y nuestras zonas de experiencia en la tienda de El Tesoro. Al momento del día 1 de iniciar toda esta cuarentena y toda esta pandemia, lo más importante para la compañía fue pensar en su gente, pensar en sus clientes, pensar cómo tenían que cuidarnos y empezó a tomar medidas desde el día 1 para empezar a cuidarnos. Creo que fue el primer pensamiento de los líderes de esta compañía, cómo cuidar a su gente y cómo cuidar a sus clientes. Empezamos con una cantidad de protocolos, restricciones, teníamos mucho tacto al momento de atender a los clientes, cómo debíamos atenderlos, cuál era la comunicación que teníamos que transmitir. Siento que lo más importante fue eso, la compañía pensar en su gente, cómo cuidarla y cómo seguir ofreciendo un servicio de alta calidad sin tener que encerrar ninguna de sus tiendas, tanto para beneficio de nosotros los empleados, los cuales no hubo un respido masivo por la situación y tomar decisiones tan radicales como tener que cerrar tiendas. Siento que fue lo más agradable de toda esta cuarentena. En nuestras tiendas seguimos con nuestros protocolos de bioseguridad, donde mantenemos el aforo, que es la cantidad de personas que pueden estar por metro cuadrado, nuestra desinfección al momento de ingresar a la tienda, hay que hacer una desinfección de los zapatos y de las manos, el distanciamiento social entre una persona y otra, el uso obligatorio del tapabocas y la careta, el no hacer nuestra contaminación causada de estar tocando los productos, la desinfección al momento de la dispensación tanto de los productos o de fórmulas médicas. Mantenemos y seguimos con nuestros protocolos de bioseguridad para asegurar la salud pública tanto de los clientes como de nosotros los empleados. Les voy a dar cuatro tips de belleza dentro de tu ritual diario. Primer tip, siempre utilizar los productos faciales en el cuello y en el dorso de las manos. Todo lo que vayas aplicando tu hidratante por el cuello y el dorso de las manos. Tu serum por el rostro, cuello, dorso de las manos. Tu protector solar, rostro, cuello y dorso de las manos para preservar la juventud de estas áreas que son tan sensibles. Ese es nuestro primer tip. Nuestro segundo tip es siempre utilizar un protector solar que venga por encima de 50 más, que venga para proteger de rayos UVA y UVB, que sea resistente al agua y al sudor y reaplícalo cada cuatro horas. El secreto del protector solar no está en el factor de protección, está en la frecuencia que lo estés reaplicando en tu voz. Ese es nuestro segundo tip. Nuestro tercer tip, siempre utiliza un producto específico para el área de los ojos. El área de los ojos es una área que tiene unas necesidades específicas y los productos deben ser para esa necesidad. Siempre utiliza un contorno de ojos específico para la necesidad de tu contorno de ojos. Nuestro cuarto tip, siempre, siempre utiliza un exfoliante al menos una vez a la semana, seguido por una mascarilla fácil. Gracias por estar con nosotros en miércoles en el Tesoro. Los esperamos acá en Villapil en el Tesoro, en el local 3243, en el segundo piso, totalmente dispuestos a darles un servicio de calidad, asesorarles en sus productos para la piel, de todo lo relacionado al cuidado de la piel, el cabello, las uñas y el cuerpo, vas a encontrar una respuesta óptima en nuestras tiendas acá en el Centro Comercial en Tesoro. Los esperamos.